Estos fueron los seguimientos que agentes del GAULA infiltrándose como supuestos ayudantes de transporte público lograron identificar uno a uno a los integrantes de los demoledores. Interceptaciones telefónicas también sirvieron como elementos probatorios para judicializar a los delincuentes. Se han capturado nueve integrantes en la operación denominada Los Demoledores, quienes estos delincuentes se dedicaban particularmente a la extorsión del transporte público. Cobraban entre 20 mil y 100 mil pesos por el paso de los vehículos, si no eran amenazados con armas de fuego o sus vehículos eran afectados, especialmente vandalizados. De 20 mil y 100 mil pesos en extorsiones, los demoledores tenían mensualmente ganancias importantes. Mensualmente está por el orden de acuerdo al acervo probatorio que estamos recepcionando entre 30 y 50 millones de pesos. No tenemos información de alguna afectación a la vida o integridad de alguna de las personas, sí, lesiones personales, perdón. Según el director del GAULA, desde la intervención a Bogotá hace 21 días, el hurto a personas ha disminuido un 46% y se han registrado 10 casos menos en el delito de extorsión.